Dulce es la vida, para quien la sepa saborear. Hay muchas maneras de saborearla. ¿Quién está una de ellas? ¿Dónde estás, petate? ¿Dónde estás? Mira lo que viene ahí, Manuel. ¡Petate! Y tus protecciones, y tu traje, y tu todo. Ahora te vas a acordar. Como vaya así, me parto los cuernos, eso lo tengo claro. Yo esto con la bici lo hago de puta madre. Pero la bici no pesa 240 kilos en vacío. ¡Vámonos, Manuel! No soy religioso. Pero bueno, nunca está de más, ¿eh? Cuando ves tu vida peligra. Agárrate fuerte, Manuel, ¿eh? Agárrate fuerte como si la vida te fuera en ellos, ¿eh? Nos adentrábamos en el Pic Negre. Un pico de una altura de 2.816 metros sobre el nivel del mar, cuyo camino de acceso tiene una empinación mucho mayor de lo que la GoPro muestra. ¡Hola, buenas! Una preguntilla. ¿Al Pic Negre es el otro camino, no? No, por aquí. ¿Por aquí se llega con la moto? Sí, ahí es más difícil. Se llega rápido, ¿no? Bueno. Media horita seguro. Venga, voy a intentarlo. Sí, seguro, seguro que llegáis. Muchas gracias. Hasta luego. O sea, tengo más tiempo en mi culo en el aire que en el asiento, ¿eh? ¿Qué pasa? Me acuerdo de la Guyana. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué? ¿No habías visto que era fácil? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡David! ¡David! ¡Alante y motos! ¡No me habías visto que esto era fácil! ¡Bueno, bueno! Yo estoy flipado y acojonado y emocionado. ¡Pues ya, menudo pedrega! ¡Pedrín! ¡Cuidame, no es que aquí no podemos caer muy fácilmente! Ten cuidado, tío, que me tuve el escape si te cae, ¿vale? Sí, sí, sí. Voy a meterme aquí. ¿Quieres bajarte? A ver. Es un poco triste, tío. O sea, esto... Esto es la tónica. Esto supera las expectativas. Y eso está muy empinado, Manuel. Tengo verdadero miedo que te desollas las manos contra una piedra, tío. Esto viene para acá. Una pregunta. ¿Qué tal está eso para subir en moto? ¿Los dos vais en la misma moto? No, entonces no. No vais así. Dos... Mucha piedra gorda. Sí, mucha piedra suelta. ¿Tú subes y bajas ahora? Yo voy a buscar a mi monedad que está y mira. Ah, vale. Lo digo por si me caigo, por si hay alguien para allá para ayudarme a levantar la moto. Ya estaré. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ese tío tiene una 1200 y dice que es bastante jodido. Y si es aquí y vive aquí, le creo. La decisión está en ti, tío. Si... Tampoco sabe que llevas 60.000 kilómetros a la espalda. Tampoco sabe que tú no llevas guantes. Tampoco sabe que yo soy extremeño. No sé, tío. Yo si quieres lo intento. Si nos caemos, nos caímos. Pero temo por tus brazos y tus piernas peladas. ¿Sabes? O sea, si nos caemos tampoco va a ser tan... De hecho, tenemos colea mierda la cantidad de... Estas que han aparecido aquí. Eso que te has cagado. La kombucha, que me tienes... Yo caerme aquí y rasparme las manos no lo creo. Pero pegarme una buena hostia contra una piedra, eso sí que lo creo. O sea, en esa subida donde va el coche, yo por cojones tengo que ir de pie. O sea, tengo que ir de pie, sí o sí. Esa alerta que te sale ahí. Eso es que llevamos menos presión... Nada de las ruedas. Psicológica. Bueno, Manuel, admiro tu valentía, chaval. Y locura. Si te cruzaste Guyana, yo creo que algo de Pirineos podemos hacer. Yo por qué me vengo aquí ya a hacer estas cosas. Agárrate. Manuel, ¿cómo te ibas a dejar atrás, tío? No podía. Un compañero no se le abandona. Vamos, Agustín con el pirotaje, me cago un dios. Vamos ahí. Hombre, se nota que no salen también kilómetros, eh. Vamos, la prima supernova. Vaya flipe. La vida es para los que apuestan y arriesgan. Vamos. Vamos. Estoy cagado, eh. He visto dos o tres veces que podemos ir al suelo, eh. En realidad no. O sea, te he visto sacar la pierna y... No, no. No ha habido ninguna cerca, pero ahí arriba a lo mejor sí ahora. Porque eso está bastante empinado y ladeado, eh. Eso está así. ¿Cómo así? Para allá de cornisa. Tiene un poco de cornisa hacia abajo. Qué dos cojones tiene mi compadre, que muy poca gente lo haría ya con vestimenta y equipación. Y él sin equipación y con un par de huevos lo está haciendo, compadre. Motivo de orgullo. No dejen nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Leía en Colombia en un cartelillo que me encontré en Barichara. Que lo veo en tus ollillos sorriendo cada mañana. Como dice mi colega, esto es vida. Y lo demás que... Lo demás para otro. Que yo no lo quiero. Esto es una gozada. Rodeado de picos, de piedra, de polvo. A por ellos. A por la vida. A vivir. A sentir. A gozarla. Y eso es lo que hay. No te puedes venir a hacer horror en camisa, tío. Eso no se puede hacer, eh. Y con un abrigo de quechua. Y una camisa, que es mi camisa para intentar follar. Porque no... En un coche. Ya estamos de nuevo. Tercera parte. Vamos a ver si termina en comedia o en tragedia. Quisien probar cosas nuevas. Quisien arricadador. Quisien agua nueva. Quisien agua verdejón. ¿Qué te sientes, Manuel? Lo que me viene a la cabeza es... Que dulce es la vida, para quien la sepa saborear. Hay muchas maneras de saborearla. Y esta es una de ellas. Y esta es una de ellas. Loco. Empujador de ruedas traseras. Todo menos empotrador. Me va a salir una hermana a esta seguramente. Además de saborear lo más dulce, también empezábamos a saborear algunos problemillas. Tío, estoy sin aliento. Qué guapo está esto, tío. Echaba mucho menos la moto aventura. Vamos a ir para allá. Esto ya está empezando a dejar de ser un juego. Pasar DC en media hora. Y se va a poner complicado. Yo no sé cómo voy a bajar esto. Yo creo que es más fácil bajarlo por aquí, tío. Sí, pero por aquí le puedes pegar un peñascazo también. Me despeño. Ahora mismo ya hemos liado. Como siempre. La vida, caprichosa. Sin dar explicaciones. Como ella siempre ha sido. El camino era demasiado empedrado y la inclinación cada vez mayor. Por lo que la tracción era cada vez menor. Me ha salido aquí un aviso. Temperatura líquido refrigerante demasiado alta. Y este se va por ahí. Y este se va por ahí. Hacen una pregunta. ¿Perdona? ¿Me necesitas ayuda? Es que estoy pensando que es más fácil por esta parte, ¿verdad? Sí. Bueno, por aquí es trésped. Será más fácil. Claro. Pues voy a necesitar ayudita para empujar, tío. Por eso. Si quieres te ayudamos, te ayudo. Sí, por favor. Gracias. Buena gente los andorranos, coño. Bueno, de Barcelona, eh. Ah, vale, vale. Es que con la moto aquí. Es que tengo un amigo que se llama David de Barcelona que me dijo que esto era fácil. El hijo puta. Bueno, tío, yo lo que estoy pensando, no sé, Manuel, si abortamos misión aquí ya. Abortamos misión, damos vueltas y... De verdad, eh. Queda un trocito plano de nada y estás arriba. ¿Sí? Sí, hombre. Ya que has llegado aquí yo haría el pequeño esfuerzo. ¿Qué es? ¿Aquello de allí? No, no, no. Planeas, te vas un poquito a la derecha y está justo aquí detrás. Ah, vale. Bueno, vamos a intentarlo. Venga. Está por aquí el líquido de freno. Aquí. Es que me salta un aviso de temperatura de líquido refrigerante demasiado alta. La moto está a 118 grados, tú. Sacamos la moto aquí. Sí, es lo que haría. Yo la pondría aquí. Sí. Si veo que se va, suelto un braque para que se paralice. Sí, sí, sí. Debido a tanto forzar la moto donde no traccionaba, se sobrecalentó por el esfuerzo y, como era prestada, pensé que lo más prudente sería regresar para evitar lamentar pérdidas innecesarias. ¿Vale? 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 Perfecto. Miramos ahora. De aquí. Vale. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Jordi. Me encantaba Jordi. Igualmente. Yo soy Manuel. Bueno, cualquier cosa yo ahora vuelvo a subir. Muchas gracias. ¿Vale? Hasta ahora. Estoy acojonado, tío. Está oliendo a quemado. Moto a 116 grados. Ahora 113. Ya está. Ya está, supernova, prima. Ya está. Ya está, no te calientes tú. No te calientes, que nos vamos andando, prima supernova. Super, supernova no haría esto. Mira que bonito. Parece mentira, tío. Que la gente a veces se vaya tan lejos a viajar, mea culpa, cuando hay esto también aquí en casa. Bueno, en Andorra, que es como casi casa. Pues sí. Yo lo he pensado muchas veces. Nos acecamos con irnos al quinto coño del mundo. En casa tenemos cosas muy bonitas. Mira que atardecer, tío. Las montañas, que nadie viene. A todo el mundo cuando veo un camino de tierra intransitable, dice, pues no voy, me voy a la playita. Pues bueno, a veces hay que pasar caminos muy duros, intransitables, con mucha piedra, con mucho miedo y muchas emociones en contra, pero lo que te encuentras es un pedazo de atardecer en medio del Pirineo, rodeado de montaña y ni un ruido. Y por supuesto compartirlo con tu colega. Eso no tiene precio. Siempre un placer, hombre. Siempre un placer. La volvimos a hacer. Igual de pelado tú, macho. Igual de pelado, tío. El querer es poder, tío. No tengo más que comprobar. Como dice Casey O, mientras más das, mejor estás. Amén. 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 esa es una constante. Yo trato de pasar más tiempos en subidas que en bajadas, pero que la bajada se tiene que dar es innegable. Me gusta quedarme arriba un ratito, disfrutar de la experiencia, como en una especie de columpio continuo de sensaciones. No estoy hablando de un camino, estoy hablando de algo algo más profundo. Un camino empedrado de horas, minutos y segundos, como dice Roberto Iniesta. ¿Notas cómo suben las pulsaciones, Manuel? Un poquito. Ahora vamos bajando. Básicamente porque vamos puesta más. ¡Madre mía, qué camino! Te juro, tío, que esto es una droga. Una droga peligrosa. Las montañas son droga. ¡De la buena! ¡Lo volvimos a hacer! ¡Lo volvimos a hacer! Me pongo orgullo rodar junto a ti, hermano. Sin freno, sin embrague, sin conocimiento, sin prevención de riesgos laborales. ¿Y sabes lo que te digo yo? ¡Combucha! ¡Tomen kombucha y tendrán gases! Y tras recordar que una retirada a tiempo es una gran victoria, dimos una vueltecita más por Andorra la vieja. Si me echas un euro, tendrás respuesta. Aquí tienes tu respuesta. ¿Qué te parece Andorra, Manuel? Aquí hay pasta, que hemos visto un Ferrari. Un Ferrari. Pues más o menos nos está pareciendo que Andorra está lleno de business. La conclusión ha sido Montecarlo a lo low costi. Sí, es un Montecarlo a lo low cost, que en realidad para el común de los mortales sigue siendo high cost. Exactamente. Muy ostentoso, ¿eh? Mucha perfumería, tío. Mucha electrónica. Una excursión. Si es que lo normal es venir a Andorra a esa edad, con el incerso. ¿Tú crees que la bandera de Andorra, o sea, que eran rumanos? Y le dieron la vuelta. Que fueron rumanos desiliados y vinieron para acá y formaron Andorra. Mira las encinas. Vete aquí en Andorra. ¡Buenas encinas! Mira, Manuel, que está aquí la bellota. La encina, que la han metido en fuego, ¿o qué? ¡Astú! Esto es lo pronto que estremeño por la vena, ¿eh? Mira, mira la bellotina, mira. ¡Astú! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Ya mismo nos vamos a quitar los guarros ibéricos y a puta! ¡Valca la vecina! Que si nos quitan los guarros ya no nos queda nada, tío. María Ramón de Palma, María Ramón de Palma. María Ramón de Palma, María Ramón de Palma. Llévate en un corazón, atravesada en la yalma. María Ramón de Palma, 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 María Ramón de Palma. Gracias.